Bueno, buenas noches. Bienvenidos a lo de hoy porque quiero. Antes de empezar con la charla de Eduardo, les voy a contar que la semana entrante tenemos una semana intensiva, tenemos tres charlas. Entonces les voy a contar cada una. La charla del martes 15 nos la va a dar Marcela Fernández y se llama ¿Cómo encontrar tu estado de flow? Ella es Flow Consultant y fundadora de Onboard. El miércoles 16 viene Mauricio Espina, un gran amigo lo doy, y se llama La Paz porque quiero. Él le dice que es un ciudadano a pie, su profesión. Y el jueves 17 viene el director científico del Planetario que se llama Carlos Molina y nos va a dar una charla que se llama ¿Ahí viene la ola gravitacional? Que eso es relacionado con todo lo del mes pasado ese boom que hubo de ondas gravitacionales que ustedes lo vieron por todas partes, pues él viene a explicarnos entonces qué es esto de las ondas gravitacionales. Les recuerdo que pasan dos tarritos, un tarrito ese para que lo doy y se mantiene con la colaboración de ustedes, el tarrito grande y el tarrito chiquito son calcomanías para que ustedes cojan y se lleven por ahí. Bueno, sin más, yo los voy a dejar hoy con Eduardo Hernández, él es economista industrial y viene con una charla que se llama El mundo de los espíritus y su relación con la raza humana. Un aplauso para Eduardo Hernández. Buenas noches, un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de muchas cosas de las que ustedes quizás ya han escuchado hablar, pero sobre las que quiero dar un enfoque totalmente diferente, una visión totalmente diferente. Vamos a hablar de Dios y el universo. Hablaremos del mundo de los espíritus y les contaré cuál es su origen, cuál es su forma, cuáles son sus características y cómo se clasifican. Es decir, porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Hablaremos también de nosotros mismos, los seres humanos, y les contaré qué somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí en la tierra y a dónde vamos después de la muerte. Hablaremos también del alma y el lugar que ocupa en el ser humano. Hablaremos también de la reencarnación, de la vida y la muerte, de ángeles y demonios y de muchas otras cosas más. Y hablaremos de todo esto porque resulta que existe una ciencia, una doctrina filosófica que nos trae la respuesta lógica y razonada a todos los grandes interrogantes que nos hemos venido planteando a los seres humanos sobre todos estos temas. Esa ciencia es el espiritismo. El espiritismo no es una religión. En el espiritismo hay ausencia de jerarquías sacerdotales, hay ausencia de ritos o ceremonias, hay ausencia de cultos, hay imágenes o altares. Aquí se toleran todas las religiones. El espiritismo es la ciencia de la seriedad, no es charlatanería. Aquí no se hace, aquí no se maneja la huija, ni se hacen ritos satánicos, ni se hacen exorcismos, ni se invoca el espíritu, ni nada de esas cosas. Toda la ideología. El espiritismo se define como la ciencia que estudia. El mundo invisible, el mundo invisible o mundo de los espíritus. Cuando yo me voy a referir al mundo de los espíritus en esta charla, yo lo decido, lo ratito de esta manera. Un círculo verde y un círculo rojo, eso es un espíritu. Entonces, la relación entre el mundo invisible y el mundo del espíritu y sus relaciones de comunicaciones con el mundo visible y corporal, que somos nosotros los seres humanos. Y lo ratito de esta manera. Un círculo verde, un círculo rojo y un círculo exterior amarillo con rojo. A continuación vamos a explicar en qué consisten todos esos colores. los espíritus. Toda la ideología de esta ciencia se encuentra en un libro que se llama El libro de los espíritus de Alan Carlton. Entonces vamos a ver qué nos dice esta ciencia sobre todos esos interrogantes, sobre estas cosas que les voy a explicar. Y vamos a empezar y vamos a empezar con esta gráfica. Y empezamos por el derecho lógicamente o por el principio. ¿Por qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema. Es la causa primera de todas las cosas. Todas las cosas que llamamos universo. Prueba de la existencia de Dios en el axioma que dice no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Para creer en Dios basta pasear la vista con las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. ¿Cómo creó Dios el universo? Dios creó el universo con su voluntad. Nada pinta mejor esa voluntad unipotente que estas bellas palabras de Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Y así como dijo sobre la luz, dijo sobre todo lo que existe. Hágase el agua y el agua fue hecha. Hágase los planetas, el espacio universal, hágase las plantas, los animales, el hombre y todo fue hecho. La existencia de Dios es un sentimiento intuitivo que tienen todos los seres humanos. Este sentimiento íntimo no es resultado de la educación ni producto de ideas adquiridas, puesto que hasta los niños salvajes lo quieren. Es decir, todos los seres humanos nacemos con la idea en nuestra conciencia de la existencia de un ser supremo. Y en algunos está más o menos desarrollado. Vamos a ver entonces de qué elementos está formado el universo. El universo está formado el espíritu, no es solo el círculo, y la materia. Es la parte amarilla que vemos ahí y la parte roja. Y por encima de todos esos dos, Dios, el Creador, el Padre de todas las cosas. El espíritu es el elemento inteligente universal. De esos dos elementos, el espíritu es el elemento inteligente universal. Es el origen de la inteligencia universal. La inteligencia es un atributo del espíritu. La materia. Generalmente se define la materia como lo que podemos ver y tocar. Pero resulta que también existe materia que no podemos ver y tocar. Porque se encuentra en el estado fluido. Y que recibe el nombre de el fluido universal o la energía universal. El espiritismo define la materia como el instrumento que emplea el espíritu para manifestar la inteligencia. Y sobre la cual ejerce al mismo tiempo su acción. Ahora vamos a entrar de lleno en el mundo de los espíritus. Vamos a acceder a los espíritus. Y vamos a ver cómo se relacionan, cómo se concatenan estos elementos. El espíritu, la materia y la energía. Y aunque la energía también es materia, podríamos considerarla como un tercer elemento. Entonces vamos a hablar de los espíritus. ¿Qué son los espíritus? Los espíritus son los seres inteligentes de la creación. La inteligencia y el pensamiento son atributos del espíritu. Los espíritus son hijos de Dios. Porque son obra suya y están sometidos a su voluntad. Y si son hijos de Dios, quiere decir que todos los espíritus que él crea son hermanos entre sí. Eso quiero que quede muy claro en lo que dice él. Y si son obra suya los espíritus, quiere decir que tienen principio, pero no tienen fin. Dios no destruye a los espíritus. Los espíritus vivirán eternamente. Los espíritus son inmortales. Los espíritus, además, pueblan todo el universo, absolutamente todo el universo. Y no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están por todas partes. En el espacio lejano, en el espacio cercano y aquí a nuestro lado. En este momento, este espacio está lleno de espíritus, observándonos y escuchándonos. Los espíritus constituyen el mundo invisible o mundo espiritual. Como nosotros constituimos durante nuestra existencia el mundo visible o corporal. Ahora, ¿qué forma tienen los espíritus? El espíritu es una llama, un destello, una chispa etérea. Es decir, no tiene una forma determinada. Pero resulta que está revestido de una envoltura vaporosa, etérea, que recibe el nombre de peri-espíritus. Y ese peri-espíritus lo toma del ruido universal. O sea, de la energía, de la energía universal. Ahora, ¿qué características, qué características tiene el espíritu? Dios crea los espíritus con cuatro características fundamentales. Primero, sencillos, ignorantes e inexpertos. Es decir, faltos de conocimiento. Con cero conocimiento cuando crea todos los espíritus. Segundo, los crea igualmente, los crea con inteligencia, pero iguales en facultades intelectuales. Es decir, Dios no crea unos espíritus más inteligentes que otros. A todos por igual. Tercero, los crea igualmente aptos para el bien que para el mal. Es decir, que el espíritu al ser formado no es ni bueno ni malo, sino que tiene las dos tendencias. Eso es muy importante. Y cuarto, los crea con libre albedrío. Es decir, con libertad o voluntad de obrar. Los que llegan a ser buenos, lo son por su propia voluntad. Los que llegan a ser malos, lo son por su propia voluntad. Entonces, cuando ya los crea con estas características importantes, les impone un deber. El de unirse a la materia o a encarnarse. Es decir, el de tomar temporalmente en cada mundo a donde vaya, un cuerpo o envoltura material. La vida del espíritu comienza con su primera encarnación. Ahora bien, ¿en qué se encarnan los espíritus? Para responder a esta pregunta, vamos a estudiar los seres orgánicos. ¿Qué son los seres orgánicos? Los seres orgánicos. ¿Qué son los seres orgánicos? Los seres orgánicos son los que tienen vida, actividad y movimientos propios. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas, los animales y el hombre. Ahora bien, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Para el espiritismo, la vida es un efecto producido. Es un efecto producido por la acción del fluido, por la energía universal, sobre los seres orgánicos. Ese fluido da la vida a todos los seres que lo absorben y se lo asumirán. Y esa porción que absorben los seres orgánicos, el fluido universal es lo que se llama la energía vital. La energía vital. Ahora, cuando el cuerpo muere, cuando el hombre muere, cuando el cuerpo muere, ese fluido vital regresa a la masa, regresa al espacio universal. Esa energía, esa energía no se destruye ni se transforma, nunca regresa al espacio universal. Y la materia inédita que queda de ese sentido se descompone. Y los elementos que la forman, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio, hierro, todo eso, todas esas cosas. Los elementos que forman esa materia, entran a formar otros seres orgánicos, o sea que nada se destruye después. Esos nuevos seres orgánicos toman nuevamente el fluido, la energía universal. La absorben y se la asimilar, esa parte roba, para devolverla a la frente cuando cesan de ese sentido. Ahora veamos la inteligencia de los seres orgánicos. Las plantas. Las plantas están formadas de materia, de la parte humanita. Tienen vitalidad, porque han absorbido el principio vital, la energía vital. Pero no tienen inteligencia. Las plantas no piensan, no tienen inteligencia. Los animales y el hombre, los animales y el hombre, están formados ambos de materia. Tienen vitalidad, es decir, tienen vida. Y los dos tienen inteligencia. Ahora bien, resulta que la inteligencia del hombre es superior a la de los animales. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué la inteligencia del hombre es superior a la de los animales? Es superior a los animales porque Dios escogió a la especie humana. Y la inteligencia del hombre es superior a la de los animales, que ha creado con esas características fundamentales. Lo cual le da a la especie humana una superioridad moral e intelectual sobre los animales. Y sería erróneo creer que ese espíritu puede encarnarse en el cuerpo de un animal. No puede. Porque los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. Es decir, que si el espíritu se encarna, es una primera encarnación de una especie humana, en una nueva encarnación, no puede encarnarse en el cuerpo de un animal. Los animales también tienen un espíritu encarnado, pero ese espíritu es muy diferente al del hombre. Es inferior al del hombre. Del espíritu de los animales al del hombre va tanta instancia como del espíritu humano a Dios. Viene otra pregunta. ¿Para qué se encarnan los espíritus? ¿Para qué se encarnan los espíritus? Equivale a decir que estamos haciendo nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Los espíritus se encarnan para que manifiesten su inteligencia en el mundo visible o corporal. ¿Qué adquiere el progreso moral? El progreso moral lo adquiere el espíritu encarnado haciendo el bien o haciendo el mal cuando entra en relación con sus semejantes. Es en la vida social cuando el hombre puede manifestar todo el bien o todo el mal que hay en él. Es decir, todas las virtudes o todas las cualidades que hay en él, como también todos los defectos, vicios, imperfecciones, perversidades que hay en él. Para el hombre que viviera solo no habría ni virtudes. Hay personas que se aíslan de los demás, de la sociedad. Y se van a vivir a una finca, a un monasterio, a un castillo, a una cueva. O se encierran en su apartamento y nunca salen a ninguna parte. Porque se dedican a estudiar, a leer allá esas cosas. Se ven muy arbitaños en todo. Esas personas no están progresando moralmente porque no están en relación con otros seres humanos, con otras personas. Por tanto, no están cumpliendo el cometido al que venimos aquí en la tierra. Si por el aislamiento. Hay personas que si al aislarse se protegen del mal. Ellos dicen que lo que quieren hacer es alejarse de la maldad del ser humano. Por eso se esconden o se ocultan o se van. Porque consideran que hay seres muy egoístas, muy envidiosos, muy perfechos, que creen que les pueden hacer daño. Si por ese aislamiento se protegen de ese mal que les pueden hacer, también están anulando el bien que pueden hacer ellos mismos a esos seres o a otros seres humanos. Entonces no están cumpliendo con su cometido. Una sola existencia corporal es prácticamente insuficiente para que el espíritu pueda adquirir todas las virtudes que le hacen falta. Como también deshacerse de todos los defectos, vicios que debes hacer. Que se los quede de ese inicio. Entonces, es una sola, es imposible. Por eso Dios, que es soberanamente justo y bueno, concede al espíritu todas las existencias necesarias, todas las existencias necesarias para llegar al fin. En cada nueva existencia, en cada nueva existencia, el espíritu trae todo lo que ha adquirido en los precedentes. Todos los conocimientos que ha adquirido en sus existencias anteriores, los trae para la última existencia, para la última encarnación. Por eso, hay muchas personas que en esta vida manifiestan conocimientos sobre muchas cosas de las que no han tenido un tiempo de estudiar. Por ejemplo, un niño manifiesta conocimientos en música, o en poesía, o en escritura, en cualquier cosa, que la gente dice, pues ¿de dónde aprende este niño tantas cosas? Simplemente está manifestando los conocimientos que adquirió en vidas anteriores. Entonces, cada existencia, cada existencia es así, un paso adelante en la vida del progreso. Entonces, estamos aquí progresando, estamos adquiriendo conocimientos, y traemos todo lo que arrastramos de vidas anteriores. Entonces, aquí continuamos haciendo el esfuerzo para continuar perfeccionando en ese conocimiento, y adquiriendo muchos otros más. Ahora bien, en el intervalo de las existencias corporales, es decir, una existencia y otra, es decir, desde el momento que termina una existencia, hasta que empieza otra, el espíritu regresa. Por un tiempo más o menos largo, al mundo de los espíritus. En donde recoge los frutos del progreso logrado en la encarnación. Es decir, donde será feliz, será feliz o desgraciado, según el bien o el mal que hizo en la tierra. Y se prepara, además, para nuevas luchas, o sea, para nuevas existencias. Los que han seguido, los que han seguido el camino del bien. A ver, el objetivo del espíritu es llegar aquí a la perfección. Y los que han seguido el camino del bien, pasan rápidamente por aquí. Pasan rápidamente, y con menos pena, con menos sufrimiento, llegan más pronto a la perfección. Los que siguen el camino del mal, los que hacen mucho mal en cada existencia, retardan su adelanto. Pueden llegar a la reencarnación porque todo llegará a la perfección. Pero los que siguen el camino del mal retardan su adelanto. Así es que por su obstinación en hacer siempre el mal, en hacer siempre el camino del mal, puede prolongarse indefinidamente la necesidad de reencarnarse. Entonces, cuando cada existencia, cuando cada encarnación viene a ser un castigo. Si hacen mal aquí, sufren las consecuencias. Después sufren las consecuencias en el mundo de los espíritus, porque se dan desgraciados. Ese tipo de sufrimiento no lo vamos a ver en esa reunión, lo podemos ver más adelante. Eso da para una o dos sesiones. Tipo de sufrimiento, o sea, lo que ocurre después de la muerte. Da para varias reuniones. Entonces, eso no lo vamos a ver en esa reunión. Simplemente lo estoy denunciando y diciendo que sufren aquí. Sufren aquí, sufren aquí y también sufren en la existencia siguiente, en otra existencia. Es decir, el sufrimiento del espíritu, como consecuencia de faltas cometidas o de hacer el hecho del mal, no solo de hacer el hecho del mal, es muy prolongado, es muy penoso, muy duradero. Y solo con su sufrimiento puede reparar su falta. Entonces, tenemos que los espíritus mismos son fueros autores de su propia situación, felices o desgraciados. Si estamos sufriendo aquí en la tierra, es porque por consecuencia de nuestras propias faltas. En nada de eso interviene Dios. No debemos culpar a Dios de nuestro sufrimiento, porque somos nosotros mismos los que nos hemos propiciado todos esos sufrimientos. Yo quiero parar un momentico aquí, a ver si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Es decir, la población de personas aumenta? ¿Es decir, ahora hay más personas, más espíritus, antes hubieron menos espíritus, o es que no hay una fábrica, pues, como cada vez son más los espíritus? Dios está creando espíritus constantemente, infinitamente, a todo momento, a cada segundo está creando espíritus. Y como el universo es tan grande, tan inmenso, tan infinito, y hay tantos mundos, tantos planetas, y casi todos o todos están habitados, unos por seres humanos, y otros por espíritus desencarnados. De manera que siempre habrá un lugar de habitación para todos los espíritus que él crea. Hay muchos mundos habitados por seres humanos, pero tampoco vamos a ver eso en esta reunión. Eso lo vemos en otra reunión también. Uno de los grandes misterios del universo, y que Dios aún no ha permitido que se conozca, es cuál es el origen del espíritu. Eso es un misterio que solamente Dios se reserva para sí mismo. Puede uno con la imaginación pensar muchas cosas. Que el espíritu, que tal vez el espíritu del animal en algún momento se unió al espíritu del hombre. Que empezó a través, tal vez evolucionando. Pero es imposible, es muy difícil. Los dos espíritus llevan caminos totalmente diferentes. Nunca se tocan en ningún lugar. Simplemente no podemos pensar lo que queramos. Pero no es posible que, por ejemplo, hay una teoría sobre el origen de los seres que dice que nosotros provenimos de organismos subcelulares, de animales, microorganismos, de células, y que vamos evolucionando poco a poco hasta llegar al hombre. Eso no es cierto. No es cierto. Los seres, los animales y el hombre corren caminos totalmente diferentes. Si existieran muchos dioses, seguro que el universo ya se hubiera destruido. Porque, imagínense, muchos dioses y todos dando órdenes por todas partes. Y todos creando por todas partes y todos haciendo cosas por todas partes. Es imposible que eso sea cierto. Solamente existe un solo dios que es el ordenador y el organizador de todo el universo. Eso es lo que usted puede decir. ¿Por qué el espiritismo? Es el contrario que es el universo. ¿No es cierto a ti? No, pero es que solamente el espiritismo nos enseña que existe un solo dios. ¿Por qué el espiritismo? Es que el espiritismo es la voz de los espíritus. Los espíritus están más cercanos a dios que nosotros. Existen seres perfectos o superiores y de ellos vienen todas estas enseñanzas. Porque ellos están en contacto continuo con dios. Y ellos son los que nos transmitieron todas estas enseñanzas consignadas en el libro de los espíritus de Allan Kahn. ¿También transmitieron todo a estos personas que el libro tiene años? ¿Estamos hablando de los espíritus? Los espíritus miremos un escenario. Aquí en este momento hay muchos espíritus. Nosotros no los vemos a ellos pero ellos nos ven a nosotros. En un momento por año de 1850 ellos se quisieron comunicar con los asistentes que había en ese escenario. Se comunicaron y a través de un medio transmitieron todos los conocimientos sobre esto que yo le estoy hablando. Y sobre todo lo que se encuentra en el libro de los espíritus. Este señor Allan Kahn no es el autor de ese libro. Simplemente recopiló toda esa información que venía que todos los espíritus estaban dando. La organizó y la publicó en ese libro. ¿Qué es lo que se llama en el libro de los espíritus? ¿Cómo se llama el libro que se llama el texto y el texto que se llama el texto esta es la única ciencia la única doctrina que no es humana? No es humana porque proviene de los espíritus. Transmitieron toda esa información los espíritus mismos que no son seres humanos. La mayoría de las ciencias que hay en el mundo son inventadas o dictadas por seres humanos. la única ciencia que es lógica, justa y racional es el espíritu. Las demás religiones son escritos son confines de escritos hechos por seres humanos. ¿Qué es lo que se llama la ciencia? el futuro y que yo tengo ya varias y quisiera que creara una base cuando decís ciencia ¿qué querés decir? Pues si lo digo porque yo estudié física y yo veo la ciencia desde un punto diferente al tuyo pero quiero que se cree con una especie de piso a partir del cual también se pueda acercar el tipo de pregunta que estemos hablando de los miembros toda ciencia está basada en la observación y en la razón todos en la observación y en la razón por eso es ciencia está basada en la observación y en la razón la religión por ejemplo no es una ciencia está basada en la fe Yo lo estoy transmitiendo Los conocimientos que yo adquirí De esa ciencia Al final de estas reuniones Ustedes verán Si se acogen a ella o no se acogen a ella Si ustedes la consideran Lógica, justa y racional Pueden libremente Acogerse a ella o no acogerse a ella Como con cualquier religión Cualquier cosa que uno aprende en la vida Bien Última pregunta Para que sigamos adelante Y al final de pronto Si nos queda un poco de tiempo Continuamos con las preguntas La pregunta que yo tengo es Por ejemplo ¿Los espíritus Digamos encartan en algo material? En la especie humana En la especie humana pues Entonces digamos Siempre soy un espíritu O uno a lo largo de su vida puede adquirir Otro espíritu O solo pertenece a uno que Que ocupa como una parte material Miren Este es un espíritu Pero como es espíritu Son todos los espíritus Que cumplen ese mismo proceso Miren este espíritu Se encarna en la especie humana Regresa al mundo de los espíritus Pues se encarna El mismo espíritu No otro espíritu Ese mismo espíritu Se encarna En la especie humana Pero en distintos cuerpos Lo que cambia es el cuerpo La envoltura material Continúa siendo el mismo espíritu Siempre Desde que inicia el proceso Hasta que termina Hasta que llega la profesión Y así cada Pero también hay algo que Por ejemplo depende De cómo se comporte la persona De la parte moral Y todo eso Sí, pero estamos hablando Desde el espíritu Nada más El que se comporta moral Moralmente Hacia el bien nacional Es el espíritu Un espíritu encarnado Que siempre será el mismo En todas las existencias que tenga Pero no se puede perfeccionar O se puede contaminar Por el contrario Por eso Esta es la evolución Que es como encarnación Regresa al mundo De los espíritus Se prepara Nuevamente Para otra encarnación Y así sucesivamente Hasta llegar a la perfección Todos los espíritus Llegarán a la perfección Todos Absolutamente todos Puede ir el camino Del mal O lo que sea Puede desviarse Por muchas Existencias Pero algún día Después de muchos hilos Llegará a la perfección El mismo espíritu Y así todos los espíritus Más o menos Nada es pecado Nada de entender La pregunta mía es que Vos decís que Vos lo ven desde el punto de vista De la encarnación Pero digamos Cuando uno está En fin Y en cielo Que ya está en el alma En fin Vos decís que Que hay tendencia Como a portarse bien O mal ¿Cierto? El espíritu El libro al medio Sí Entonces digamos Si se portó mejor El espíritu Va a ser más perfecto Si se portó peor Va a ser más Y perfecto Si se portó bien Progresa rápidamente Y llega más rápido A la perfección Hay otros Que siguen El camino del mal Y que demora más tiempo Pero digamos De las imperfecciones Cuentan provocadas Por otros mal Los espíritus Hay influencia Los espíritus Incluyen a nosotros Mucho Para el bien O para el mal Pues lo que nos llama La tentación Las tentaciones Es que eso No es el tema De esta reunión Eso lo vemos casi Al final Cuando ya hayamos Comprendido muy bien Que son los espíritus Y un proceso Muy largo Es un tema Que damos casi Para lo último Seguramente Lo vamos a ver aquí Si Andrés O Esteban Me lo permiten Pues En algún momento Le voy a explicar La influencia Que tienen los espíritus De los seres humanos En el camino Hacia la perfección ¿Por qué? ¿Cuál es el bien? ¿Por qué? Si el espíritu La moral La moral Está cambiando En el transporte Del tiempo Entonces ¿Cómo va a llegar A la perfección? ¿Qué haces Algo que tal vez Era bien en ese momento Y ahora se llama algo? No, a ver ¿Cuál es el bien En el espíritu? Pero, pero Un espíritu Que haga el bien Que sea bueno No retrocede No, la pregunta es El espíritu Para avanzar Tiene que hacer el bien Y el bien Se refiere por natural Pero Cuando avanza Llega a otra época Donde tal vez Es el interés El mismo No, no Es que vea El espíritu Se encarna aquí Y adquiere moral ¿Cierto? Así que el camino Es bien Así que el camino Es mal Pero eso Que él adquiere Esa moral Que él adquiere No la pierde nunca La conserva siempre Si hace el bien aquí La conservará Y hará el bien En una existencia siguiente Y después en la siguiente Y después la siguiente Y después En todas las existencias Que tiene Siempre hará el bien Si es un espíritu bueno No va a retroceder Pues Si así es Si es un espíritu bueno En esta vida No va a ser un espíritu malo En la existencia siguiente Es cierto Señor Por el punto De un momento Es que Llegamos en este momento Matar Está permitido Y no va a contrar La verdad Pues Pero yo no me he estado Muy exagerado Y entonces Yo no mando Porque Ah no Yo mando Porque está bien Y en mi próxima existencia Ya la moral cambió Porque la época Está bien No, no Matar está mal Entonces ya La moral es Pero es que Pero es que Matar no No está bien No está bien hecho No, pero entonces No, no No está bien hecho Para nosotros Distinguir entre El bien y el mal Siempre Hagámonos una pregunta Regámonos Por la regla De ahora El explotismo No hagas a nadie Lo que no quieras Que te hagan a ti Si yo Si yo mato A alguien Soy un asesino Soy un asesino Y conservo Esa imperfección Esa perversidad Y en una nueva existencia Si no corrijo Esa Si no corrijo Esa Esa inclinación Continuaré siendo Un asesino En muchas existencias Corporales Hasta que por fin En alguna existencia Logre corregir Ese efecto Pero vamos Pero vamos a adelantar Un poquito más ¿Cierto? Vamos a Vamos a La clasificación De los espíritus Los espíritus Se clasifican Según su estado Una primera clasificación Según su estado O el lugar Donde se encuentre Los espíritus Están Todos los espíritus Que habitan En el universo Están en tres lugares Diferentes Unos espíritus Están encarnados Estos Es decir Unidos a un cuerpo Material Para progresar Y perfeccionarse Otros espíritus Están En estado Errante Espíritus Errantes Es decir Separados Del cuerpo Material Y esperando Una nueva Encarnación Para continuar Progresando El que progresa Es el espíritu Y no el hombre El hombre El espíritu Cambia de envoltura Yo en esta vida Puedo tener Esta apariencia Y en una vida Siguiente Puedo tener La apariencia Puedo ser una mujer Por ejemplo Pero ser el mismo Espíritu Que viene progresando Y tercero Los que no están Aquí Y aquí Están Han llegado La perfección Los espíritus Puros Los que nosotros Llamamos Ángeles Arcángeles Y una segunda Clasificación Que es Hemos dicho Acabamos Estamos hablando De que los espíritus Progresan Según el bien O el mal Que hagan Los que hacen El bien Progresan rápidamente Los que hacen El mal Retacan su progreso Pero entonces Según eso Los espíritus Pertenecen a Tres grandes órdenes Según el grave El progreso Que han adquirido En el camino A la perfección Tercer orden Escritos imperfectos O malos Que están Al principio De la escala Imaginemos Una pilandria Que es llevado De un calo Hasta arriba Segundo orden Espíritus buenos Que están A mitad De la escala Y primer orden Espíritus puros Que han llegado A la perfección Entonces vamos a ver Los espíritus Del tercer orden Espíritus imperfectos O malos Algunos espíritus Los llaman Espíritus malos A otros Los llaman Espíritus imperfectos Cuáles son las características Fundamentales De este orden Espíritus Tienen un predominio De la materia Sobre el espíritu Es decir Llegan una vida Más material Que espiritual Eso significa Que tienen apego A las cosas De este mundo Poder Dinero Cosas materiales Casas Carros Todas esas cosas Se apegan mucho A los apellidos A los títulos A las pasiones A la belleza física A las pasiones Es decir Son esclavos De las pasiones Cuando se relacionan Con otras personas Ya sea Por amistad Por noviazgo Matrimonio Siempre tienen Un interés material Siempre tienen Un interés material Y Yo me caso Con tal Chica Porque Es muy bonita Porque tiene dinero Porque tiene poder O porque tiene Perteneceso Porque pertenece Porque pertenece A una familia Muy importante Porque tiene títulos Por todas esas cosas Esos son Espíritus Imperfectos Ahora Esos apegos Esos intereses De esos espíritus Los hacen muy orgullosos Miran con desprezo Miran con desprezo a los demás Por encima del hombro Y toda esa serie de cosas Los hacen muy egoístas Solo buscan el interés personal Sobre el interés general Son muy ambiciosos Siempre quieren poseer Siempre quieren poseer más Y más Y más Posesiones materiales Y si no las tienen Quieren A costa de cualquier cosa Poseerlas Mediante el robo El asesinato El secuestro Cualquier tipo de violencia Para adquirir A sus fiendas Y como son Y también sienten odio Rencor Envidia Celos Le dan celos Y envidia De otras personas Que tienen más que ellos O también Si no lo tienen Envidian a los que tienen Y acuden a toda esta serie De cosas Para poseerlas Y como poseen Todas estas imperfecciones Son propensos A hacer el mal Hacen el mal Esa es la característica De estos espíritus Hacen el mal Hacen el mal Y como hacen Y como hacen Tanto mal Siempre En toda existencia Sufren mucho Sufren Expiaciones Es decir Castigo Por el mal Que experimentan Ellos mismos Y por el que hacen Ocasionan A otras personas Y si lo hacen Durante mucho tiempo Usted imagina Durante siglos Y siglos Encarnándose Y haciendo el mal Sufrirán Durante siglos Y siglos Y siglos Y siglos A este orden De los espíritus Y perfectos mal Que son los que están En lo más bajo De la escala Y tienen Todas las imperfecciones Todas las inclinaciones Todos los vicios Todas las perversidades Y son aquellos Que son el azote De la humanidad Son los que producen Todos los grandes males Que tienen la humanidad Como decidos Políticos impuros A estos los encontramos En todos los rangos De la sociedad Entre la gente De clase baja Media O alta Y ocupando casi siempre Posiciones importantes Sobre liderazgo Por ejemplo Presidentes o líderes De naciones Como el presidente De Corea del Norte O como Hitler O como Stalin Gente así Grandes terroristas Los musulmanes terroristas Grandes secuestradores Pervertidos sexuales Ladrones Corruptos Los políticos corruptos Gente que Ocupa posiciones importantes De la sociedad Posee Todas las serie Inclinaciones Que pueden tener un espíritu Y ellos son los que Hacen el gran o mal A la humanidad Al segundo orden Al segundo orden Pertenecen a los espíritus buenos Cuya característica fundamental Es Predominida del espíritu O de la materia Y llevan una vida más Espiritual Que material Y por tanto Son lo contrario Al espíritu imperfecto No tienen apego A las cosas de este mundo Es decir No ambicionan Tener poder O riqueza Ni acumular Bienes No les importa La belleza física O los apellidos Los títulos No son esclados De las pasiones No son aquellas cosas Que piensan El sexo continuamente No Por tanto No son orgullosos Son muy humildes Muy sencillos No son egoístas No son ambiciosos O avaros No sienten odio Rencor Envidia O celos Y les gusta hacer el bien Son dichosos Cuando hacen el bien Entonces encontramos Entre nosotros Con personas muy sencillas De un vago Pero casi siempre Haciendo el bien A los demás Constantemente Quieren hacer el bien Quieren compartir Con los demás Todo lo que ellos quieren Quieren hacer el bien Tienen una bondad Inmensa Grandísima No son impacientes No son intolerantes No son mentirosos Son justos Son equitativos Son humildes Toda esta serie De cualidades Que poseen las personas Nosotros las clasificamos En el grupo De los espíritus Pero así Pero así como poseen Tantas cualidades Sin embargo Aún no están Completamente Desmaterializados Y no están desligados Pero completo De la materia De las cosas materiales Aún poseen Muchas cositas De la materia Por ejemplo Poseen muchas ideas Poseen su lenguaje Su lenguaje No es muy elevado Muy avanzado No han progresado Mucho intelectualmente Algunos no han progresado Mucho intelectualmente Son buenos Pero aún ignorantes Por ejemplo Que hay gente Que hace mucho bien Pero que no ha estudiado Por ejemplo No ha progresado Mucho intelectualmente Y por tanto Como no están Completamente Desmaterializados Aún deben sufrir Los espíritus Sufren mucho Los espíritus Imperfectos O malos Sufren mucho Los espíritus Buenos También deben Sufrir todavía Pero no como Expiación o castigo Sino como una prueba Que Dios les supone O es que ellos mismos Eligen En el mundo Los espíritus Eligen Una prueba A ver como La soportan Si la soportan Con valor Con amor Con paciencia Con resonación Que por lo regular Siempre la soportan bien Entre estos Para hacer avanzar Para hacer avanzar Para hacer progresar Para hacer progresar A la humanidad Para enseñarle A sufrir a la gente Para enseñarle a sufrir A la humanidad Entonces Aquí podemos ubicar Por ejemplo El caso de Jesucristo Jesucristo fue un espíritu superior Que se encarnó en la tierra Por misión de Dios Para enseñarle a la gente El camino de la verdad El camino El camino hacia Dios Que era Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo El vino a enseñarnos A amarnos A nosotros mismos A los suros Con los otros Esa fue la misión De trabajo de Jesucristo Y al mismo tiempo Vino a sufrir A enseñarnos a sufrir A enseñarnos Que por muy doloroso Muy penoso Que sea un sufrimiento Se debe soportar Con valor Con amor Con paciencia Y resignación Cuando Jesucristo Volvió Volvió al mundo De la espiritual Ya llegó A ser un espíritu puro Y en el primer orden En el primer orden Tenemos una de espíritus puro Espuros que ya no tienen Ninguna influencia En la materia Ya han recorrido Todos los grados De la escala Y han alcanzado La eternación absoluta Por tanto Ya no sufren Ni como expiación Ni como prueba Ni como visión Ni como nada Y no están obligados Ya a la reencarnación Como no están obligados A la reencarnación Viven la dicha eterna En el seno de Dios ¿Qué significa eso? Están en presencia Continua y constante De Dios Y el amor que los une Es una cosa inefable Hermosa Ese es el premio De los espíritus Que llegan a ser Espíritus puro Que llegan a la protección Vivir la presencia Constante de Dios O sea que Todos los espíritus Llegaremos A ser espíritus puro A la protección Y veremos Adiós algún día Estos espíritus Son los que no Transmiten órdenes A los espíritus buenos Los espíritus buenos A los espíritus Interrectos Y así Vamos a hablar entonces Del alma Hemos venido hablando De los espíritus Y vamos a hablar Del alma ¿Qué es el alma? ¿Quién me da alguna definición Sobre lo que es el alma? No me la puede dar El alma El alma Es un espíritu Encarnado Es un espíritu Encarnado Uno de los seres Inteligentes Que pueblan El mundo invisible Y que toman Temporalmente Una emotura Carnal Para progresar Y perfeccionarse Alma y espíritu Son la misma cosa Se llama alma Aquel espíritu Que está unido A un cuerpo Y espíritu Propiamente dicho El que está separado Del cuerpo material Nosotros somos Almas O seres humanos O personas O hombres Es lo mismo Además del alma Y el cuerpo Además Del alma Y el cuerpo En el hombre Existe el periódico Así pues El ser humano Está formado De tres partes Esenciales Primero El alma El alma Es el ser principal El ser intelectual El ser inteligente El ser que piensa El ser que habla El ser que transmite Transmite pensamientos Ideas Es también El ser moral Es decir El que posee Puede hacer bien O hacer el mal El que posee Libre albedrío No es el cuerpo El que posee La inteligencia Ni que pueda hacer bien El cerebro La inteligencia No nace en el cerebro La inteligencia La tiene el alma O el espíritu encarnado Segundo El periódico El periódico El periódico Es la primera Envoltura del espíritu Cinco minutos Y segundo El periódico Es la primera Envoltura del espíritu Que en el ser humano Corresponde a lo que se llama El fluido nervioso El fluido eléctrico El fluido magnético O fluido nervioso Es decir El sistema nervioso En el ser humano Es el periódico Y tercero El cuerpo Que es la segunda Envoltura del espíritu Que está animado Del fluido vital Que está animado Del fluido vital Ahora Después de la muerte Después de la muerte El alma Se separa De ese cuerpo Y vuelve a ser espíritu Se separa el cuerpo Y vuelve a ser espíritu Es decir Entra de nuevo En el mundo de los espíritus Que había abandonado Momentáneamente Abandonó el mundo De los espíritus Momentáneamente Para encarnarse Hasta ahora Lo abandona Para volver al mundo De los espíritus Yo creo que ¿Cómo llegar ahí? El libro El libro Se llama El libro de los espíritus De Alan Carde Alan Carde Alan Carde Como les digo No es el autor del libro ¿Sabe su profesión Tiene algo? Alan Carde Era un escritor Y pedagogo Es que Él asistió A las sesiones De reuniones Donde se estaban Manifestando los espíritus A través de un medio Entonces Él lo que hizo Es recopilar Todas las informaciones Que estaban llegando Que estaban Anotando en cuadernos Y en libros Y él recopiló todo eso Y lo ordenó Y lo publicó En esos libros Entonces ¿Podrías considerar Es que Todo lo que has explicado Que es ¿Podrías decir Que es una energía Unión Unión No Dios No es energía Ahora ¿De qué está formado Dios? Es otro de los grandes misterios Que él reserva Solo para sí mismo Que todo No lo puede transmitir A los espíritus Puros o a nadie Y ese reserva Algunos de los misterios Y uno de los misterios Es de que está hecho Dios Dios no es energía Porque si fuera energía Sería parte del universo Dios está completamente Por fuera Del universo No es nada Que tenga que ver Con el universo El universo es Hay energía Y si fuera energía Sería Sería efecto Y no causa Dios es la causa Primera de todo Si tuviera energía Sería efecto Y no causa Tengo una pregunta La obra de la Teista De la evolución Tú negaste Categóricamente La evolución La teoría La evolución La negaste Diciendo que Eso no era así ¿Qué pruebas De mi esposo Aparte de lo que Estás diciendo En el libro Pruebas reproducibles De que esto Si es así? Es que yo En ningún momento De evolución Si dijiste Dijiste que El hombre no viene De una mema Ni que Negaste la evolución A través de la historia Para reverirme A que El hombre No conviene De los animales Exacto Eso es De dejar la evolución Si No No Pero el dejar la evolución Que han discutido Toda la vida Los científicos Ya Si, si, si Desde el punto de vista De la ciencia Esa teoría Para los científicos Es reproducible Tiene evidencias Y lleva a una conclusión Que es la que conocemos Hoy en día La teoría de evolución Bien ¿Qué evidencia Tienes vos De que Tu teoría Pues De la que nos está Disponiendo hoy ¿Qué evidencia Tienes Para decirnos Que esta teoría Si es sí O qué evidencia No personalmente O sino Dentro de la Dentro de la Teoría Que nos acabas De explicar ¿Qué evidencia Existe Medible Retroducible De tal manera Que nos puedas Dejar claro Que esto Si es una ciencia Pero es que La evidencia Que tengo yo Es la evidencia De la existencia De los espíritus ¿Cuál es la evidencia? Lo que es que te guardo Es la misma Que de tu terminal Es que No he visto Contáctame rápidamente ¿Cuál es la evidencia? Es que Ellos Los espíritus A ver Los espíritus Son seres individuales Así como somos nosotros Que nosotros somos Espíritus ¿Cierto? Cuando morimos Vamos al mundo del espíritu Y somos espíritus Y los espíritus Y desde allá Transmitimos Aquí al mundo corporal Todas las enseñanzas Que le dimos ¿Pero cómo se compreva esto? A ver Por las comunicaciones Que obtenemos Es un hecho Que nosotros Los seres humanos Tenemos comunicaciones De los espíritus Es decir Cuando nos habla Una voz A veces Escuchamos voces Y escuchamos muchas cosas Nos llegan ideas Pensamientos Que provienen Casi siempre Del mundo de los espíritus Lo que pasa es que Nosotros no lo comprendemos Por eso lo negamos Escuchamos voces Y esas voces Nos llegan del mundo De los espíritus Son espíritus Que se quieren comunicar Con nosotros Y lo que quieren hacer Es manifestar en nosotros Que ellos Si existen Que el mundo De los espíritus Si existe Yo no sé si ustedes Han visto Un programa en televisión Que se llama La medio ¿Quién lo ha visto? Teresa Caputo No, 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 ella Ella es Ella es una No, ella Ella es una medio Y lo que hace Es servirte Intermediaria Entre la comunidad Entre los espíritus Y los hombres Pero ¿Qué ocurre? Hay personas En un salón Y esas personas Y hay espíritus También en ese salón Y mediante Lo que ella Transmite A las personas Que hay ahí Se comprueba Que los seres Invisibles Que hay ahí Fueron parientes De las personas Que están ahí Por las preguntas Que les hacen Por las conversaciones Que hacen Por las cosas Que dicen Por los hechos Que anotan Por su vida Que no es invento Que no es invento De nadie Que son seres Diferentes Independientes Unos de otros Enseguida llega Otra persona El espíritu De las personas